YouTube, el emperador, ha llegado Soy Daniel Chávez, y esta vez tenemos que hablar de algo señores Pero de antemano quiero pedir disculpas porque, jeje, estoy algo ronco así que durante esta semana estoy recuperándome Ya vendrán videos donde tengo un excelente voz de doble T matutino Pero, jeje, ahorita tendrán que lidiar con mi voz de Toretto La familia es primero En fin, el show tiene que continuar House of the Dragon, la casa de los dragones, o la casa del dragón ¿Me lo recomiendas o no me lo recomiendas? Y es que verás, tengo cierto tipo de... prejuicios por así decirlo Con respecto a Game of Thrones ¿Por qué? Bueno, en gran parte porque no me he visto la serie así que, jeje, jeje Conozco los libros, sí Pero, digamos que la última temporada, debido a las reseñas negativas que tuvo Hizo que fuera renuente en cuanto a ver esta nueva presecuela, preserie, lo que sea que es House of Dragon ¿Por qué? Bueno, fácil, porque una gran parte del recorrido es el final Y tú me conoces Somos, no críticos, somos fans Que hemos visto muchas cosas a lo largo de toda nuestra carrera de, bueno, frikis, geeks, lo que sea Como tal, sabemos Que si el final es muy malo Puedes destruir por completo lo que es la reputación y el cariño de la franquicia hacia ti Yo también tuve mi propia parte de finales malos Por ejemplo, Attack on Tyrant se volvió Code Geass Y aunque al inicio estaba feliz, luego me di cuenta que sí, se mamaron con el final Con Game of Thrones me pasa lo mismo Dicen que es una serie muy buena, que te engancha Que las primeras temporadas son fascinantes Porque más que nada se basan en el libro Y que al final, cuando decidieron crearse su propio final Las cosas se salieron de control y... Fue muy malo, todo malo Así que por eso vengo a pedirte una recomendación O más que nada, un consejo ¿Debería yo de ver primero Game of Thrones, la serie original Y luego Jack Charm en House of the Dragon? Sé que no son tantos episodios Sé que puedo echármela rápido Pero no quiero, digamos, compromet... Compromet... De 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 mamá Pero no quiero comprometerme del todo a algo que se me va a desilusionar Digo, es normal que me desilusione en algunas películas Pero, hey, son una o dos horas de mi tiempo No es que me vaya a sentir mal Sin embargo, una serie... Con la serie eso uno tiene que tener cuidado Porque luego terminas viendo muchas cosas Y me conozco Soy el tipo de persona que no le gusta dejar a medias nada Así que lo termino y lo termino Hasta que por fin mi mente se libera de esto Y tengo una catarsis Sabiendo que Game of Thrones no va a terminar del todo De una forma buena Bueno, no sé cómo termina, sinceramente Soy algo renuente a querer tener este compromiso No voy a volver a echarme una suerte como lo fue el pantero Soy leyenda solamente para terminar destruido Y... Con mis ilusiones, mi voz, maldita sea No recuerdo Trataba de una isla y empezaron a poner muchos temas que no entendía para nada Pero, hey Al menos sé que House of the Dragon tiene buenas reseñas Así que también esta es mi otra recomendación Quieren que vea de lleno House of the Dragon Aunque no conozca en la absoluta ningún personaje y no sepa su destino Hey, a veces es bueno ver una precuela y luego echarte la serie por completo Digo, así muchos vieron Star Wars Primero vieron las precuelas y ya luego vieron la serie original O bueno, las películas originales Sin embargo, Game of Thrones es una serie de culto por lo que he visto Es como, digamos, la alternativa a Señor de los Anillos La alternativa al otro mundo de Harry Potter, de Star Wars Es una alternativa que he visto que a mucha gente Que usualmente no tiene tanto que ver con el ámbito de animación geek, freaky Busca, o mejor dicho, que le gusta Muchos de mis amigos del mundo de las fiestas, el desenredo Y que en su mayoría ya son medio chaburrucos Les encanta este tipo de series medievales, con drama Y del tipo de serie donde sabes que Tardo o temprano el personaje que te cae bien va a morir Sí, también sé eso Sé que no debo de tener de inicio algún personaje favorito Porque todos se mueren Así que, sí, es imposible a pesar de que no ves la serie No spoilearse una que otra cosa Pero hey, ¿saben en qué parte? No, mejor no se los digo porque me lo van a spoilear Hay series que no he visto Y doy gracias a Dios que como no he llegado a esa parte de los fandoms No tengo del todo un conocimiento Así que cuando las veo digo, oh wow Pero bueno, volviendo a House of the Dragon Hay algo que tenga que saber de antemano Ya me lo recomiendas, no me lo recomiendas Pongo énfasis en esto porque de verdad me llama la atención Y porque se la ha pasado haciendo tendencias en YouTube Así que como el buen youtuber e influencer que soy Como el emperador que soy Y como el campeón, la pesadilla y bla 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 De apodos que soy Sería un poco inoportuno O un poco tirarse directamente al pie de las cosas Esto si no hiciera contenido relacionado con aquello De igual forma también creo que es una forma Bueno, algo lógico de sentido común Preguntarle a ustedes si quieren contenido de este estilo Digo, hemos visto mucho del mundo de la animación Sigo viendo Amphibia, sigo viendo The Owl House Sigo viendo la otra cosa que me habían recomendado Así que añado esto a la lista de series que estoy viendo Ey, me he estado echando Miraculous Ladybug en mis tiempos libres Así que no sé cuándo voy a terminar de ver la serie Pero me estoy divirtiendo mucho No quiero amargarme yo mis fines de semana Viendo algo que se va a terminar mal O algo que me puede desilusionar No sé si me entiendas No sé si estoy haciendo este video demasiado largo De hecho sí, lo estoy alargando Porque pues ya saben, youtuber Pero también para intentar convivir un poco con ustedes ¿Qué es lo que esperaban ustedes de Game of Thrones? Si cumplió sus expectativas La gente de verdad esperaba demasiado Para algo que ni siquiera el propio autor ha terminado ¿Hay alguna otra casa que tenga que llamar la atención? ¿Hay otro contenido relacionado a Game of Thrones Que puedo checar antes de meterme de lleno a esta franquicia? Ey, a mí me gustó Vikingos Quizá... Mira, este es otro ejemplo Vikingos Iba tan bien Pero en el final resultó muy... ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? A ver, a ver qué pasó Así que no quiero volver a repetir Ese amargo sabor de boca que tuve con Vikingos Que debió acabar apenas muriera Ragnar Lothbrok Lothbrok A maldita garganta Ragnar Lothbrok Ragnar Lothbrok Así que dímelo tú De verdad debería checar esta serie ¿Para qué lo haces, Daniel? Así que lo dejaré a tu decisión Ya que estamos en esto de los anuncios, recomendaciones Te recuerdo que el obvio del Pelú Chávez Ha ido muy bien Y estamos en las fases de creación y bocetos Y pronto espero darte más noticias al respecto Respecto, respecto Ya se me está cerrando la garganta Cuídate mucho, leyenda Y hasta la próxima Recuerda que tú eres legendario Y como el emperador te doy un pulgar arriba a ti Espero que me lo des tú también Cuídate mucho Y hasta la próxima Bye, bye